este vídeo está dedicado a los niños que según josé martín son la esperanza del mundo pero qué esperanza tienen los niños cubanos cuando en la mañana levantarse muchos no tienen un vaso de leche pues muy tempranamente se la quitan y les dan un yogur que muchas veces no viene o llega echado a perder y digo esto porque me duele vivirlo con mis propias hijas y con muchos otros niños que viven aquí en esta comunidad vulnerable para no decir en pobreza me duele que al levantarse en la mañana no puedan comerse un pan con mantequilla porque el pan de la bodega no sirve y ya las vacas exportan su mantequilla a otros países olvidando que en cuba hay niños me duele que muchos niños andan sin zapatos porque sus madres y sus padres no tienen mil pesos para comprárselos y los salarios que ganan lo hacen pensar que si se calzan o se alimentan me duele que los platos de las mesas son tan pobres que no alimentan sólo llenan la panza de esos niños arroz con arroz es lo que muchas veces comen y es la realidad me duelen tantas cosas que un vídeo no alcanzaría me duele que mis niñas digan mami quiero irme a los eeuu para poder abrir el frío y que esté lleno y créanme que es la frase de muchos niños porque la pobreza y el hambre no le gusta a nadie me duele que hay muchos niños que pasan sus vacaciones en las casas porque no pueden ir a un hotel y ni siquiera a una buena playa porque esas playas son para turistas me duelen las tiendas de mlc que no están al alcance de todos los niños y que para comerse una galletita dulce sus padres pagan con tristeza altos precios por fuera me duele que muchas personas no tienen vida por defender lo indefendible y que ni siquiera pasando hambres y miserias se dan cuenta me duele hasta escribir estas palabras y me duele mucho más tener que decirlas porque siento que no hay solución y que el mundo necesita esperanzas así como son los niños la esperanza del mundo pero lo mejor hoy en día y aunque duela hay que decirlo lo mejor es pensarlo bien antes de traer a un niño a este mundo el vídeo del día de hoy lo vamos a hacer gracias a una amiga llamada alba ella es una señora que está siempre al tanto de las cosas que nos rodean por supuesto está de más decir que esta señora se encuentra en los eeuu y que gracias a su bondad a su buen corazón hoy podemos hacer este vídeo así que a los niños cubanos les deseo que sus papás abran bien los ojos y sepan lo mejor para ustedes mi gente espero que si no estás suscrito a mi canal hoy lo hagas de unas y compartan nuestros vídeos con todos tus amigos y familias para así entre todos crear un mundo mucho mejor este vídeo va a traer muchísimas alegrías hoy a una familia que muchas tristezas basa así que bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal yo soy Choli García blogs y te estoy invitando a un nuevo vídeo donde podrás ver cómo hoy vamos a estar pelando a los niños de Inés no sabes quién es Inés aquí arriba te voy a estar dejando un vídeo donde la podrás conocer a ella ahora tú dirás y por qué vas a pelar los niños de Inés hoy Choli y lo que sucede es que aquí en Cuba los pelados a los niños están carísimos y un pelado te puede costar hasta 100 pesos en moneda nacional imagínense ustedes cuatro niños que ella tiene serían 400 pesos en moneda nacional así que para ayudarle a ella vamos a estar pelando a los niños y después vamos a estar dándole unos regalos que le enviaron así que no te pierdas este vídeo acompáñanos y ya comenzamos Inés Inés ¿Quién va a pelarse? el primero para aquí y dónde está Julio ah bueno, él viene después entonces haz dos de pelo ¿quién es el primero? el de chiquito pero ahí está como muy chiquito a ver, párate ahí ahora sí haz dos a todo el mundo haz dos a todo el mundo pero que al cero no yo los voy a pegar al cero, a todos los tres no me da pena en la escuela me da pena en la escuela yo suerte que a nosotros nos crece rápido se deshace bastante frío ¿verdad? no 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 y como quedó vamos a ver hecha jajaja ahora sí nos vamos con el próximo con el número 2 el último el penúltimo miren qué lindo quedó miren miren cómo quedó díganme ahí cómo quedó te gustó e toquín ya te puedes levantar vamos para el número 3 vamos para el número 3 le ponemos que esto le damos la vuelta de María tú no ves que está pegando a mucha pero bueno pero bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de julio gracias este es tuyo es más chiquito y estos son los más chiquitos este es más chiquito te quedaste sin nada te quedaste sin nada muchas gracias y ahora por nada yo estaba contándole el otro día a Arba porque yo hablé mucho con ella que yo le estaba haciendo un cuento jocoso y era que el chiquito había venido al patio a jugar y que tenía un chor y que no tenía puesto calzoncillos y yo le había dicho ¿y qué tú haces sin calzoncillos? y él me había dicho que no tenía calzoncillos o puestos ni nada y entonces ella me dice bueno pues yo le mandé dos calzoncillos a cada uno una ropita y una chancleta y bueno yo le dije que gracias porque yo creo que ahorraron no necesitario para ti ¿no? muchacha como no ¿no es así? ¿y tú qué dices julio? ¿te gustó el peladito? ¿viste que detrás de un peladito llegó la sorpresa? ¿te gustó lo que te mandaron? dilo ahí para que... es que yo les da pena di algo, di algo que tú eres hablador no, espérate un momento que yo ando como los locos y como yo ando como los locos hay cosas que se me pasan porque es que aparte de eso también te enviaron otra cosa tú no viste que dijo y para mamita nada para mamita si hay fíjate ahí ay Dios mío esto me lo voy a poner como yo estoy esto me lo voy a poner como hijo del bufito ¿qué es eso? yo vengo Marco 7, 7, 6 a ver por aquí mira Pedro con toda la necesidad ¿sabes qué hay? yo estoy segura que eso es lo que más fácil te va a hacer y es dinero miren una señora le hizo llegar estos dos mil pesos ay Choli de tu vida yo lo único que puedo hacer es que lo que a mí me dan es entregarlo y si a ti te lo mandaron te lo tengo que dar vamos a decir ay Choli te lo doblé un besito para que se te quite el susto eh ¿tienes gusto? oye no me aprieta duro que te aprieta duro ah no voy a llorar tiene la mancuerna tiene la mancuerna dura no llores no llores esa dinerita para que compres altito que te hagan falta goma para ti y para los muchachos no llores no llores si te lo tenía que dar en video porque ves es necesario es necesario estar claro con las cosas que uno hace ves y entonces a pesar de que hay personas que no les gusta que se dé dinero en video yo si lo tengo que hacer para quedar muy clara con el trabajo que yo hago y yo estoy contenta por ti piensa que estoy a risa completa y muchas gracias y muchas gracias a nuestra amiga a nuestra amiga que ella es la que ella es la que muchas veces muchas veces quiere pasar en incóndita y bueno se lo puede decir ahí ella te va a estar viendo así mismo y nada ya no llores no llores ahora si mi gente nos vamos a ver en un próximo video si eres nuevo en este canal suscríbete y dame tu like ok nos vemos chao está emocionada imagínate tú y yo un momento que está allá ay Dios tú dices niño para mamita no hay nada digo yo ay para mamita si hay ay Dios no hay nada op no hay nada no hay nada ay ay ¡Gracias! Miren, está lloviendo y me los cogí a todos para mí. ¡Julio! No, estamos en apagón. Aquí no hay comida hoy, caballeros. Tremendo apagón, mi gente. Tremendo apagón, mi gente. ¡Aguacerazo! ¡Déjalo pasar! ¡Aguacerazo! 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 ¡Aguacerazo!